Es increíble que he hecho muchísimas reuniones en empresas multinacionales en las que he trabajado con muchísimas personas en otro idioma que no es el español. No he sentido nada de lo que estoy sintiendo aquí hoy. Bueno, aquí estamos. Muy buenas. Me presento antes de nada. Mi nombre es Matías Muñoz Merchan y hoy estoy aquí primero para decirte gracias. Gracias por estar aquí escuchando. Gracias por dedicar tu tiempo a estar aquí conmigo. Quiero presentarte a mi canal. Este es el Breaking Point Club o como he dicho en español Club Punto de Quiebre y vamos a ver cositas muy muy interesantes aquí. Los tres motivos por los que he creado este canal es uno es por miedo. Tengo muchas creencias de que no soy, de que soy incapaz de hacer llevar a cabo esto, de que no soy suficiente, de que esto no es válido para mí. Así que con esto acallo esa voz que tengo dentro de mí. Segundo es incomodidad. Sé que en la comodidad no hay progreso, hay estancamiento y el agua se plude. Pero en cambio si tienes la valentía, el coraje y la constancia de ser constante en ciertas incomodidades vas a dar lugar a una progresión, a un progreso y eso va a dar lugar a una felicidad. Y por último por mi cuenta de Instagram. Creo que se me está quedando pequeño. Creo que todo lo que estoy con el contenido que tengo ahí puedo expandirlo mucho más y fruto de ello hoy estoy aquí delante de ti en esta cámara web. ¿Qué es lo que vas a encontrar en este programa, en este canal? Este canal se basa en el autoconocimiento. Autoconocimiento con técnica de la CCT, cambios constantes en el tiempo, donde vamos a darte herramientas, tips, tutoriales, todo práctico para que lo puedas llevar en tu día a día. ¿Qué es lo que diferencia este canal de otros canales de autoconocimiento o desarrollo personal? Los canales de desarrollo personal se diferencian principalmente porque cuando estás llevando a cabo un desarrollo personal parte de la raíz de que tú aquí ahora no eres completo y necesitas de una serie de técnicas para desarrollarte personalmente. En este canal, este canal te identifica como que tú ya eres Dios y ya eres completo tal y como estás. Y a partir de ahí vamos a ver qué tipo de creencias, qué tipo de pensamientos, emociones, acciones y resultados vamos a ir obteniendo. En definitiva es, en este canal vamos a ir hacia adentro y no vamos a ir hacia fuera. Quiero además que por favor que si os interesa este canal, que si creéis que os podemos dar un contenido de valor, que os suscribáis, ¿vale? Y que le deis me gusta a este canal porque me vendría muy 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 bien vuestro apoyo. Voy a contaros mi historia, como he dicho anteriormente, mi nombre es Matías Muñoz Merchan, tengo 29 años y hoy estoy aquí porque hace 10 años padecido una enfermedad, una enfermedad degenerativa en mi oreja derecha. Me diagnosticaron tinnitus o conocido como acúfeno. Yo tenía un pitido constante en el oído que la única forma que tenía pues de no escucharlo era de dormir. O sea que me levantaba prácticamente todos los días con ganas de dormir, no quería vivir. Y gracias a esa enfermedad que tuve, pude cambiar mentalmente, pude cambiar físicamente y pude cambiar espiritualmente. Y es lo que vengo a mostraros en este canal. Todo lo que os muestro en este canal lo he vivido a través de mi experiencia. No es nada que me lo hayan dicho los libros, sino que yo he recorrido ese camino. Y voy a identificar mis fortalezas y mis debilidades, ¿vale? Mi fortaleza es que soy una persona constante, soy una persona perseverante, positiva y alegre. Y mi debilidad es que soy una persona de extremos, tanto para decisiones buenas como para decisiones malas. Y además tengo creencias en mí de que aún no soy suficiente. Cosas que me identifican. Tres cosas que voy a contar acerca de mí que me identifican. Una es que cuando veo que algo exterior tiene la capacidad, o creo que me da la capacidad, de influir en mi estado mental, no lo hago. Es decir, si yo me levanto un día y yo hago deporte casi todos los días, pero cuando me levanto el día y digo, tengo que hacer deporte porque si no hago deporte no me voy a sentir bien para llevar a cabo el día, no hago deporte. Para recordarme de que esa conexión conmigo mismo no depende de nada externo, sino depende de mí. Segundo, es conecto en cada movimiento o en cada acción que hago conmigo. Quiero decir que tomo mucha conciencia a la hora de hacer las diferentes cosas, como por ejemplo limpiar, como por ejemplo entrenar, como por ejemplo estudiar, como por ejemplo lo que me proponga hacer. Y por último, y creo que esto lo conoce casi todo el mundo, es que soy una apasionada del deporte y del movimiento con conciencia. Actualmente trabajo en mi proyecto, trabajo en mi club, el Breaking Point Club, y ahí tengo diferentes clientes, clientes que van buscando un rendimiento deportivo, pero con conciencia, desde el carácter. Y también tengo clientes que van buscando sesiones privadas de mentorías, donde identificamos cuál es el objetivo a alcanzar, dónde nos encontramos, y marcamos un camino de herramientas o habilidades que él cuenta y que no cuenta para alcanzar ese objetivo. Te doy la bienvenida a este club, al Breaking Point Club. Creo que vamos a darte un contenido muchísimo de valor. Yo me voy a comprometer aquí delante tuyo de que todos los días vamos a subir un vídeo de YouTube. Así que por favor, suscríbete a la campanita, ponme un comentario acerca de ti. Quiero conocerte, quiero saber quién está detrás de cámara, quiero hacerlo esto de la forma más humana posible, y nos vemos.